Se activa como el jifeta, el booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Se activa como el jifeta, el booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Se activa como el jifeta, el booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Mami, úsame y sedúceme, que te quiero ver ahí Pegadita al mic, quiero que hagamos un remix sin sacarte los tenis Tengo Mary y un blunt, que parece que viene de Houston La nota en Pluton, la vida como si fuese una me la disfruto Me siento un rolly, se activa como el jifeta El booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Se activa como jifeta, el booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Ese culo sé que aguanta la presión Te pongo abajo del agua como un buzo Por lo supuesto haciendo la conexión Por eso es que yo nunca me rehuso Intenso o lento, lo pide distinto cuando lo tiene adentro Si fuera por mí hasta estaría un monumento Parece que ese cuerpo lo tallaron con tiempo Se activa como jifeta, el booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Se activa como jifeta, el booty siempre la aprieta Dice que tiene la receta, pa' que bien rico yo le meta Ma, ma, matizosa, ma Salvaje Me enchufamos a voltaje Salvaje Ora Servanna Esper Fa Cu 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 Lights